Música Uno que de patades a otro o algo así me imagino No sé, que te vayas a caer y te tuerzas la pierna en ese momento o algo, no lo sé Quien haya jugado con las gotas cruzadas, la del derecho con la izquierda, no sé A ver, explícame eso que me has dicho así en Petit Comité ¿Que era una especialidad tuya eso? Sí, especialidad Eso no me lo creo yo Tuerte y Bottas, que veía futbolistas por la izquierda y le di por la derecha Pero no como al lado mirando el tendido y las hay aposta, sin querer Pero por lo menos es como yo he entendido eso de tuerte y Bottas No, me da la impresión que tú y yo teníamos que mirar bien el balón para no equivocarnos Muy bien, buenas noches Aquí estamos un día más, en el día después Empezamos ya Música La afición de Cofiblanca espera con ansiedad la consecución del doble Ha pasado mucho tiempo desde el último título de lucha Hoy les refrescamos la memoria ¿Que fue de aquellos jugadores que se proclamaron campeones en 1977? Música Con su hijo ingresado en el hospital Su madre con problemas de salud, la afición renegando de él y con los dos pies en otro equipo Millatovic salió al calderón y demostró lo grande que es El derbi en Sevilla es uno de los acontecimientos del año pero si además coincide con la feria de abril es el acabose Para ponerle más sal y pimienta al Betis llegaba al Pizjuán buscando la UEFA y el Sevilla luchando por evitar la promoción El Hércules, un histórico, vuelve a primera Ha conseguido el ascenso directo a falta de tres jornadas para que termine el campeonato de segunda división En Alicante se desbordó la alegría Música Pues todo eso lo veremos a lo largo del programa Pero ahora vamos a ver que pasó en la crónica en la 38ª jornada Millatovic fue el hombre de la noche Primero un gol en el que le favoreció la suerte Porque el balón pegó en la cabeza de Gelli Y su trayectoria se envenenó y trazó una curva caprichosa sin opción alguna para Molina Luego un buen movimiento en el área Ante el que Santi, un defensa habitualmente seguro No supo responder más que con este penalti Que el propio Millatovic transformaría con la seguridad de los grandes Y finalmente una buena jugada por la izquierda En la que se despega de Gelli con facilidad Y pone el balón en la mismísima frente de Poyatos Que no tuvo problema en reespedirlo a la red Frente a eso el Atlético opuso un certero saque de tiro libre Cuya precisión hizo crujir la cintura de Zubizarreta Que precisamente se convertía esa noche en el decano de nuestro fútbol Y un buen gol de Gelli En llegada hasta el fondo con doble remate El primero para dejar a Zubi en el camino Y el segundo para marcar a puerta vacía Total, victoria por 3-2 para el Valencia Y el socio rojiblanco de nuevo preocupado Porque ve la meta ahí cerca Pero no tan cerca como quisiera El Barça no desaprovechó la ocasión En menos de media hora ya ganaba 0-3 en Gijón Con un Iván de la Peña desencadenado Y todo el equipo funcionando con seguridad alrededor suyo Ganó no solo los puntos Sino seguridad y credibilidad Justo lo que más necesita en estos momentos Cruz se ve de nuevo en carrera Bueno, como muchas veces Muchas veces está mejor de hacer un Liga de 3 Que en vez de 2 Por eso siempre nosotros queríamos que Valencia también estaría arriba Y ahora todo está otra vez abierto El Madrid mientras sigue su camino del Golgota Ajeno a las luchas de las alturas Ayer le tocaba jugar fuera Y alcanzó un empate que no le sirve de gran cosa Y eso que jugó contra 10 durante casi una hora de partido Pero ni contra 10 Se adelantó con gol de Zamorano Pero al Celta le costó un minuto justo secar esa ventaja Y empatar el encuentro Lorenzo Sant da moral diciendo que Ojalá se acabe cuanto antes este calvario Y a Arsenio se le ve cada vez más alicaído Pero hoy fue impotente el equipo En cuanto a movilidad En cuanto a carrera En cuanto a anticipación Entonces pues claro Hoy ya fue la de Dios Entonces todo eso puede ser claro Derby en Sevilla Resuelto con un solitario gol de Zucker Que se lo dedicó a los Viris Para que no hubiera dudas Se levantó la camiseta Y mostró bajo ella otra Con el nombre de la más popular Y ruidosa peña sevillista Buen detalle En el bacete Partió de emoción hasta el final Con ocasiones Pero sin goles Y con algún brote de dureza Que hizo que el partido acabara en Tangana Tras una fuerte entrada de Yocano Vizachesa Que resultó seriamente dañado Había cuentas pendientes del partido de ida Y el incidente provocó un tumulto En el que participaron todos Gol de última hora del Deportivo al Rayo Varios minutos fuera de tiempo Que enojó seriamente a Marcos Yo por ejemplo Ponte el caso de que este señor Hoy pita un penalti en el último minuto A favor del Rayo Vallecano Pues vive en Valladolid Es así de claro Veremos a ver como la recibían O el trato que le dañan No es el pensar mal Y el pensar bien Y luego hay una cosa clara Si alguien me puede decir Porque ha descontado 5 minutos y 34 segundos Pues perfecto Lo demás Felicitar al Coruña Y no hay una vuelta de hoja Esto es así Y sigue Nos quedan 4 partidos Y bueno Pues lo único Que puedo decir Es el que designa los árbitros Y a esta gente Que de vez en cuando Que se acuerden Que a los pequeños también Que nos piden de vez en cuando Algunos buenos Nada más Y suspensión Por causa de la lluvia en Sabadell Del partido entre el Español Que cumple sanción de cierre de su campo Y el Oviedo Pues pasó de todo En la primera En la segunda Pasó también maravillas Como goles De grandísimo nivel Por ejemplo Carrasco Para el mejor gol Le gusta uno Del Barcelona B Y a mí me gusta Un Pues vamos Un golazo De Esia De Lézija Pero serán ustedes Que van a votar Por lo que ha sido El mejor gol de la jornada Por ejemplo Lobo le gusta Este autogol Del portero Pero vamos a ver ¿Me puedes dejar que comente? Es que te gusta Meterme Meterte en mi terreno Mira Mira como golpea Donde pega el balón Y como lo marca El portero Qué maravilla Pero reconoce Que poner el balón ahí Es dificilísimo Sí Y el portero No es el culpable De su autogol Y pese a la gran estirada Porque fíjate Dónde va el balón A la escuadra Y qué golazo No, el balón bota dentro Ya lo has visto Es un gran disparo El balón ya ha botado dentro Y luego ya Entró el espado Y queda más bonito así Ya, esto Tu esía 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 Es ahí Control en el pecho Sí ¿Qué me dices? Sí, vaya Que ha tirado Adelede Jockey A ver Venga Desclárate Señor Hay un control En todo el pecho No, el control sí Yo me juego Con un par de ojos Sin a nunca Y luego Para hacer la portería Viendo que Tito Está fuera de su marco Sí No le peguen Tito Es un gol desde Es casi desde Bilbao En el campo de Alavés Pero mira, Robin Si no ha mirado la portería ni nada No sabe No le miraba Porque sabe que está Es su visión del juego Se ha quitado el balón de encima Bueno De todas las formas De todas las formas Esperad un momento Porque me pedís Que hoy me decante Lo tengo difícil A ver si ustedes Aclaran un poquito Lo tengo difícil hoy Bien Marc O Esija Bueno Ahí están los teléfonos Robin Pero esto tiene cosas mejores Que el gol De Esija No, no, no Hay cosas muy buenas El caviar Eso ha sido muy bueno Vamos a ver quién gana Pero vamos a ver nuestro caviar Ya Y empezamos En el Molinón Vamos a ver ahí Qué bien Qué buenos toques De la Peña con el balón Sospendido Es que no coge Cosa rara Cosa rara A Blanedo A Blanedo No, en vez de así coge Uno de Barcelona Uno de Barcelona No, está La jugada Es muy buena Me ha gustado muchísimo Y sobre todo La definición De la Peña Taconazo de Raúl Magnífico también Y ese balón Para Soler Sí, el balón va Bien centrado Pero mira como busca Zamorano Ese balón Eso es tan grande Como el gol de Esija Qué bueno El remate de cabeza Magnífico también Y mira Esto me ha gustado mucho Sánchez Va a recoger el balón Ahí A dos o tres metros detrás De donde está él Miradlo bien Se lo encuentra No, se lo encuentra No, va a buscarlo Y mirad Dónde pone el balón Con toda la intención Por referencia No, he intentado marcarlo Eso te digo Tira ahí Por referencia Me ha gustado muchísimo Y esto ya Vamos a ver Cómo se tiene que sacar Un balón Con total Limpieza Ramis Uno de los mejores Cómo lo mide Qué bien se tira Sí, porque si no llega El balón Y a Pedro Riesco Se le queda una cara Si no llega es penalti De verdad Porque tenía ya Almeta Ojeda Para batirle Vamos a ver Cómo sale el Racing Taconazo de lujo De Álvaro Luis Fernández Álvaro Luis Fernández Y Álvaro Vamos a verlo otra vez Y falta no La falta Sí, Jockey Está retransmitiendo el partido Quiso quitar el trabajo De Carlos Martínez Sí, por eso digo Pero qué bonito Luis Fernández Álvaro Qué bien ha salido Y falta Y estamos ya En la segunda división Vamos a ver Marbella Buen gol Buen gol del Marbellí Puc Eso al Leganés Qué bien pegada Uff La cogías tú esa Hablando de pegadas Mirad bien Porque parece fallo del portero Pero os aseguro que a esa distancia Con ese cacao Hablando futbolísticamente Es difícil de parar Otro gol de Lesia Otro gol de Lesia De ser palo tuyo Robin Lesia Sí Sí Ese golazo de Alberto Ya estamos ahí Con esa A la media vuelta Ese gol Me ha gustado mucho El defensa se la pone perfectamente Pero el remate estético Y maravilloso Ya estamos En la liga En Inglaterra No, esta es la italiana Qué bien el remate De chilena De momento esto es falta ¿Es de chilena? No, esta es de Guyen Un jugador del Kingsborough Rangers Perdón Estábamos en la liga inglesa Es que parecía la italiana Con esos colores No, esa es toda la italiana Esta sí que es la italiana Porque se parece bastante Sí Y habéis visto ese gol Magnífico De Benarribo Esto no es de chileno, ¿no? No Eso es de El portero Cantó, ¿no? La falta directa De Fuser Del Lazio Cómo ha pegado en la escuadra Mirad bien Escuchad cómo pega Qué golpe Casi consiguió el gol Proti Qué jugadorazo Del barrio Eso sí que es bueno Ahí has cogido bien Qué maravilla, por favor Sí Qué bien lo hace Le hace ese medio sombrero Por encima Muy bueno En Manchester Despeje de la defensa Manchester Meta el Royale Estamos en el Royale Cómo mete Cómo empalma Qué bien Pero cómo responde Pero cómo responde Crossley Portero del Nottingham Forest Con las dos Dime que tú lo habieses parado En el Asetra Probablemente hubiese sido Beluga Pero mirad Qué remate de Sheringham Qué remate de Sheringham Muy bien Jugador del Tottenham Tottenham Hospital Muy bien dicho Pues sí Ese balón Qué bien Lo va a enganchar Esto es muy de Jockey Qué buena la postura Yo la pegaba ahí A Jockey probablemente se le hubiese caído hasta el bigote Yo la pegaba ahí Sí Mirad ahora En el Beluga No me importa de verdad Que baje el Getafe Pero ese regalo Tengo que cogerlo Beluga maravilloso De Stojkovic El Blum Vamos allá Stojkovic 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 Más o menos Pero como pica el balón Cuando Blum va Lejos de él Sí, sí Pero mira Al más puro estilo Romario De verdad Lo hubiese firmado ¿Y cómo se llama? Qué maravilla Pues mira Stojkovic Muy bien Muy bien División de opiniones División Casi Casi para meterle O este En la cárcel Pero no Hay más pecadores Y los van a ver Ustedes En la cárcel católica Atestado e informe De las denuncias presentadas En esta comisaría Correspondientes A la 38ª jornada Comparecen Woodney Berson Zaguero Zaguero del Bolton Quien incorporado al ataque En esta jugada No pudo resistir Su instinto defensivo Y desvió bajo palos Un remate de gol Sin apreciar Que tal cabezazo Era obra de un compañero Y que la portería acosada Era la del contrario Ítem más decimos Julio Salines Delantero del Sporting Quien ejerció similar maniobra De interrupción Sobre un disparo Con marchamo de gol Realizado por un futbolista De su propio equipo Jorge Otero Defensa del Valencia Quien en los últimos minutos Del partido Que su equipo disputaba Ante el Atlético de Madrid Realizó esta durísima Inadmisible entrada Sobre un contrario Con serio peligro Para la integridad física De este Otro si decimos Pachi Salinas Defensa del Celta Quien produjose a sí mismo De tan violenta Y brutal manera Como muestran las imágenes Ante el jugador rival Quien de resultas Del hecho mencionado Hubo de ser retirado En camilla del terreno de juego Por mor de la feroz E inadmisible acción Del compareciente De ellos Los dos primeros Quedan en libertad Después de analizados Los hechos Con apercibimiento De más dura sanción No así en el caso Del tercero A quien se multa simbólicamente Por la mayor gravedad De su actitud Y en el del cuarto En quien se aprecian Agravantes de reincidencia Y alevosía Por lo que deberá Permanecer preventivamente Durante 72 horas En los calavotos De esta comisaría Reunido el tribunal De la cárcel catódica A fin de juiciar La conducta De quienes dicen Sería llamarse Señores Álvarez Camblor Y Fernández González Jueces de línea Auxiliares ayer Del señor Mejuto González En el estadio Carlos Belmonte Tras los hechos Acaecidos Durante el encuentro Albacete-Tenerife Acuerda dictar La siguiente sentencia Resultando Que los encausados Señalaron al conjunto Visitante Más de una docena De posiciones Antireglementarias De fuera de juego Confundiendo De manera flagrante Al colegiado Resultando Que bien es cierto Que algunas de ellas Aproximadamente El 40% Eran ciertas Pero que este porcentaje No es suficiente Para exonerar A los encausados De la responsabilidad Contraída En el 60% restante Resultando Que el exceso De celo Para levantar el banderín Llegó al máximo De la inoportunidad En esta jugada En la cual De ninguna manera Procede la duda Dada la manifiesta Corrección De la posición Del atacante Considerando De modo anecdótico Pero desde luego Curioso Que el mayor Tagnificado Por las señalizaciones De fuera de juego Fue el jugador Pinilla Hoy delantero Del Tenerife Y ayer del Albacete Que en este caso Parte incluso De su propio Tatenó de juego Y considerando Que los jueces De línea Deben realizar Una labor De apoyo Al colegiado Para procurar Que este yerre Lo menos posible Y que aunque este trabajo Entra muchas veces En conflicto Con su lucimiento No es admisible La interferencia De esta última faceta En el principal Irrenunciable fin Anteriormente expuesto Por esta nuestra sentencia Con los niños En Albacete Miegue le gusta Sí, sí Porque Si saliste Tú Saliste De maravilla Enséñalo a ver Todo eso Sí, sí, sí Porque enseñaba unas cosas Los niños que tienen El gato Maravilla Hay que tener cuidado Con todas las condiciones Meteorológicas Estado de terreno Balón Hay que vigilarlo todo El gato El gato comandaba allá Es que el lobo Bueno, enseñaba maravillas Por ejemplo Yo estaba Durante un rato Al nivel Del toro ¿Sabes? A la altura del toro Pero La cosa mejoró ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Demasiado, demasiado! ¡Demasiado, demasiado! Mira, estaba rápido Rápido Muy rápido Bueno, es que Veis que Estamos chutándote Muy cerca Jockey, ¿sabes? ¡Ay, qué bien! Vamos amenazando, ¿no? Y mira Mira, sí, sí Mira, tipo Quien pelín Quieren mirar los corn Cuidado Que te va a salir Toma Cuidado que te va a salir Venga Esto que lo ha hecho El lobo mucho ¿Esto qué? No siempre lo ha hecho El lobo tan bien Pero ahí se metió Un efecto Un efecto raro Es que El viento No, no No Te la cambié Un voto falso No, no Hubo un efecto ahí Y no me pillo de perfil Porque me puedo Parar Es un... ¡Uy, uy, uy, uy! En tu palo Pero eso no estaba en el guión Eso es Gaviera Téntico De verdad Según saben ustedes Luego hay diplomas ¿No? Y premios El acceso De premios Tiene algo que... Pero hizo mucho calor, ¿sabes? Sí Hice mucho calor Yo tuve un discurso Impresionante De verdad Tengo que reconocerlo Yo... Viste tú Los niños Preparados Bajó mucho calor De cierto De verdad Que no lo olviden Nunca ¡Uy, uy, uy! La... La vidi Era de carasco, ¿eh? Yo no quería hacer Semejante Y regatá muy rápido Bueno Que da un hachazo Para atrás, ¿no? Tuerce botas ¿Alguno de los que va haciendo daño? Que rompe piernas O algo de eso Como es que se pone la bota mal Joki 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 Por favor Espera, espera, espera Me gusta ver más tarde En el diccionario Qué ejemplo cogemos Para el tuerce botas Tú, a tu bola ya Joki, ¿qué? No me interrumpas más, ¿eh? Ya lo veremos eso luego En el diccionario Joki A ver, el acta Yo creo que esta vez Lo tienes mejor, ¿no? Está más limpia La verdad es que está siendo Relativamente fácil Aunque cualquier escribiente Echa un malborrón Lo vemos Y es que en los partidos Hay jugadas que se complican O se aciertan Como en esta jugada En la que Sánchez Después de librar a Sanchis Se la echa a Berges Parece que va a chutar No chuta Le cede a Sánchez Y gol Pero está bien anulado Porque conviene recordar Lo que dice la regla Cuando chuta Sánchez Y lo vamos a ver ahora ¿Qué dice el bello? Solamente Tiene que haber dos defensores Y solamente hay uno Dos adversarios Berges pasa a Sánchez Y Sánchez Solamente tiene a Sanchis Perfecto Anzuategui Roca Pero sin embargo Hay otra jugada Que pudo valer Un resultado distinto Pero Anzuategui no lo vio Y fue esta En la que Prats Derriba Ahí está el momento El contacto A Hierro Esto no lo vio Anzuategui Roca No está fino Prats Porque Hierro iba A ningún lado A ningún sitio Y en el Albacete Tenerife Fue una jugada Que me engañó Bueno, no a mí Pero engañó A Mejuto Porque Bielisa Hace una extraña caída No, no es ajero Lo vamos a ver ahora Y engañó al propio Mejuto Que le pita a falta Él se auto quitó El penalti Le pudo sancionar Efectivamente Como decíamos ayer Durante la retransmisión Pero el contacto existe Ahí está Aguilera Cuando toca La pierna de apoyo A Bielisa Y Mejuto Y Mejuto no lo entendió así Protestó Y luego en el Racing Compostela Hubo esta caída Extraña Rara de Faisulín Pero es que Hay un jugador Que agarra a Faisulín Qué buenos son algunos jugadores Como en este caso Villena Que agarra del brazo Una forma extraña ahí A Faisulín No le deja continuar Lo derriba Pero el árbitro Tampoco tuvo suerte Y no lo vio Y en el Leganés Marbella Ayarza comete este penalti Esto es la diferencia Entre manos voluntarias E involuntarias Balón al área Conoces a Gordillo Flores Mira, mira Mira lo que hace Ayarza Pum La tira al córner Pero con la mano Y Gordillo Flores Lo toca con los cinco dedos Con la manita Con la manita Era más fácil De empujar Para no perder tiempo Esta es la diferencia Entre mano voluntaria Hoy voluntaria La de Faisulín Pues nos ha enseñado Casi todo Casi todo Nos queda algo Para enseñar a ustedes Es el primer ojo Y vemos Cuando falta nada Una falta mal sacada Porque Ezequiel Castillo Lo toca Un par de veces No pierde el tiempo El depo Y que cuando Equipos Tiene mal día Para dejar de fumar Tiene mal día Para dejar de fumar Porque luego Esa jugada La mismísima jugada En el minuto 356 356 Marca El depor Y el rayo Desde una falta Está a su favor A su favor Ahí Está venido a tocar Esperando ya Esos son unos niños Esperando que Lobos Sale del estadio El otro día Para filmar Provoca Todo tipo Incidente Incidente Pero es chulo Pero es chulo Es chulo Es chulo Pero a mí Un par de conlo Tú y yo Saben Porque Somos unidos Pero Entra y Y dice Mira Es que ¿Qué pasa? Es Paul McCartney Es Paul McCartney ¿Sí? Oye Y luego Una privilegiada Elegida Sigue ahí Bien Oye Lo haces bien Me estoy emocionando yo Estoy subiendo el papel ¿Sabes? Ahí está Julio Llega la gente Un saludo Es un fidalgo Pero no está Sancionado No está Persona No un rato De momento A lo mejor Ha ido como Mero Espectador Con las normas Que tiene Que te pego leche ¿No? Bueno Estamos en Sancionado Todavía Tenemos ese Bimbo Vaya hambre Debe tener ¿No? Porque No sé Si le han dado A Dicel ¿No? Pero no No Es que Estoy exagerando Estoy Es que Estoy mentiroso Tiene dentro Confetti Mira Son palomitas ¿No? No El confetti ¿No? ¿Tú no has jugado en el River Plate? En el estado este Cuando hace esas cosas Que tiran Ah Ahí está Ahí está Ah mira Mira Y la gente está encantada La gente la ha encantado Con la gente De que no sea Es cuestión de Head and shoulders HS El champú este Con la carpa No Es Es el confetti La gente está a punto De cambiar su marca De champú Pero no Es eso Y Uy estamos Super leídos Mira Con el riego Y con el saxo Bueno el coche No podían poner el coche En otro sitio Bueno Digo yo O que quizás Quiere hacer una limpieza De sus bajos Cosa que viene bien A todos No bueno no Hasta los coches Mira Estamos bien bailados Todo el día Ahí está Hierro Y Que vienen a viudas ¿Has visto? Robin Que viene X Es en los viernes No no Que vienen a viudas Está ahí Yo sé que Está de luto O una fiesta rara Ahí en Vigo Pero no No Es un coro Es un coro Y cantan bien Eso Eso es el himno De Vigo No lo sabes Que cantes aquí Ya Michen Michen Mira Michen Se levanta Y está Está molesto Es que claro Han parcado esto Por delante Del banquillo Además Con Luis Enrique Fastidiado Pero Michen Le importa Del banquillo Y también Echar una mano Al doctor Pirri Y se importa Y tal Se importa mucho Y viene Vigo Todos los veteranos Porque ya Saben hasta lesiones Pero no Donde está Michen Hombre Esto Esto No sé Si eso pasa En el priego En tu pueblo Yo aquí Pero eso Esa es la nueva Forma Para tirar fotos Verlos Y enviarlos Directamente A casa Pues en mi pueblo Todavía estamos Con esto Que le contamos Historia Y luego En casa Lo dibujan Pero no Y esto es El equivalente Al tercer tiempo En Italia Anda que no somos malos Los tres Haciendo una tele Pero eso es la fiesta En Italia ¿Sabes? Porque ha quedado El Milan Es que yo no hago esto Ni ganando la Liga La Sosuna Pillamos el cámara El calvo este Y luego Mira lo que hacen estos Ya Uy Esto es Spiderman El último Fichaje del Coventry Que en Coventry Spiderman ¿Sabes? Es que Estaba jugando el descenso Juega Fuera de casa Fuera de casa Y marca un gol Y mira lo que pasa Te puedo nombrar El jugador Pero es innombrable Y mira lo que sale Lo que sale La gente ahí Es el segundo gol De Dion Dublín Que no es tan innombrable Y marca el gol Y sale Medio Coventry Al campo Medio Coventry Y una parte De Birmingham Impresionante Esto es lo que puede pasar En la última jornada aquí ¿Cuántas veces Te ha dicho esto Sobre el Manchester ¿Cómo son? ¿Cómo son? Mira Eso es lo que te quiero decir Robin Que sigues queriendo El Manchester Mira cómo son esta gente Pero Robin Te he dicho muchas veces Pero nunca tiene una evidencia Jockey No hace caso Nunca tiene una evidencia ¿Ves? Me han gustado ¿Ves? Me han gustado esas imágenes Esos ojos Hablando de ojos Los ojos que van a ver En primera división Al equipo de su tierra El Hércules Son todos los alicantinos Enhorabuena Al Hércules de Alicante Alicante Y nos veremos Si Dios quiere En primera división El año que viene Todos Vamos a ver el vídeo Porque estuvimos En su fiesta En la fiesta Del ascenso Del Hércules El Hércules Se constituyó En septiembre De 1922 Al fusionarse Varios equipos De Alicante En sus 73 años De historia Ha jugado En primera división 18 temporadas La primera En la 35-36 12 años Después de su creación El equipo Era conocido Como el de los canarios Por el gran número De jugadores De las islas Que lo integraban Tras el paréntesis De la guerra En 1941 Descendió Desde entonces Y hasta mediados De los años 70 El club Tuvo una trayectoria Muy irregular Ascendió a primera En tres ocasiones más Y vivió Sus peores momentos A finales de los 50 Cuando el equipo Llegó a descender Hasta la tercera división Sus mejores años Los vivió A partir de la campaña 73-74 Cuando logró Un nuevo ascenso A primera Ya en el estadio Rico Pérez Con Arsenio Iglesias Como entrenador Permaneció Ocho temporadas En la máxima categoría Su mejor clasificación La obtuvo En la temporada 74-75 Con un quinto puesto Aún con Arsenio En el banquillo El último ascenso A primera Lo consiguió En la temporada 83-84 Después de su paso Por primera Siguió una marcha Con muchos altibajos Alternando buenas temporadas Con años negros Descendió incluso A segunda división B Volvió a segunda A En 1993 Gracias entre otras cosas A la excelente aportación De Eduardo Rodríguez Que consiguió Nada más y nada menos Que 40 goles Fue el máximo goleador De todas las categorías Precisamente Eduardo Rodríguez Hizo la jugada Que el sábado En Badajoz Acabó en el gol De Sigüenza Que daba el ascenso A los alicantinos Tras una brillante temporada Con el final del partido Llegó la hora De celebrar la hazaña Primero en Badajoz Después en Alicante Hasta el amanecer ¡Vaya corbata cantaron! Sí, sí Más de uno Pero oye, perdona Se me ha olvidado decir una cosa Es que pase lo que pase En las tres jornadas que quedan El Hércules Es campeón ya también ¿Campión? Sí, sí ¿Campión cómo será? No solo en el ascenso Sino será campeón seguro ya ¿Cómo será Salva? Con el gol de Sia De Lesia No te lo creas ¿Cómo va la cosa? Corbata ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va a ir? Va ganando Va ganando Salva Yo creo que gana hoy Yo lo tengo claro Yo hoy me pego al 14-14-0-2 Porque lo veo más Mejor que el autogol Mejor que los dos Esta corbata Por ejemplo Publicidad No te lo creas No te lo creas No te lo creas